To breathe, but that's alright Hush Ah, corre Ah, corre Ah, corre Ay, no, que feo caso Que triste Ay, van a matar Ay, que ya es Es que me da miedo porque cuando disparan Suena muy fuerte y no Y no, mijo, no, o sea, no No, a ver ¿Por qué clampear? Y estoy en un servidor público y no sé cómo es Que no se llena No se llena, no, como que Deciden no llenarse Las personas no quieren Ah, ya, y un salidito para Army, para Lutmi, para Cerso Markraken, no lo conozco No me conoce, no nos conocemos Y pues bueno Mira, le está diciendo La salud en la pobrecita Y me llegaron 30 robots A ver, mira Esa corona me gustó Me gustó De seguro va a costar más de 50 robots Pero ni modo, ay sí 50, mira Carísimo, carísimo ¿Por qué? O sea, es que no entiendo Por qué ponen las cosas tan caras Esto Uy, 75, no me entiendo O sea, no, no Es triste Y... Este, creo que el viernes me compraron robots Y me compré Estas cosas Esto Lo malo es que, o sea, me compré Ay, no te quiero ver Me compré estas cosas moradas Pero Yo me las compré también para Para Para, 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 para Para que se me viera así El rastro ese morado Pero Uno tiene que tener Los gráficos a mil Para que eso se vea Y pues yo no puedo Porque mi computadora Como que dice No, los gráficos no No, no nos caemos bien No, no, no No lo soportamos Ay, esperate A ver Y nos vemos en la En la partida, pues A ver Estamos en este mapita Y pues me tocó inocente Como siempre Ay no, que feo caso Ay no, quítese No la quiero ver Fuera de aquí Y es que Si tan solo los servidores Privados Pudieran Tener Monedas Yo ya sería rico Porque me la paso Todo el día En servidores privados De mundo No entiendo Por qué no ponen Las monedas En servidores privados Qué triste Eso es triste A ver Acá Acá, acá, acá Moneditas Para mí Esta es la primera vez Que voy a decir esto Me va a dar nervios Pero bueno Los invito a suscribirse Si son nuevos Y denle like Por favor Denle like No sean cochinos Ay, 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 que vi ese cuchillo venir así a mí Ay, 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 ay No, pero ve a este cochino marrano, o sea... Ay, no, ay, no, el copyright. Ay, pedo. Ay, toma, en toda la carota. Los pon... Los pon... ¿Por qué? Porque sí. Otra partida, y me tocó otra vez inocente. No me toca nada, ando que muero a cada rato. Ay, no, no. El focus no es bueno. El focus no es bueno. ¡Ah! Ay, lloro. Ay, no. Ay, no, eso sí, hija. Ay, no, quítate. Mira, ve que tenías a la otra ya. Donde me mate a mí. Ay, no, cochino. Ay, no. Ay, no. Mira, ya me vengo por aquí. ¡Ah! 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 Ay, mira qué risa. Ay, mira qué bonito. Otra vez morí. Yo estoy enojado. Yo estaré muy enojado. ¡Ah! Ay, no, coronavirus. Dios. ¡Ah! Pero... No, 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 no. ¿What? Lo entendí. Ay, ay, ya me asusté. Me asusté. ¿Dónde está el morder? ¿Quién es el morder? Ay, y creo que es ella, ¿no? Ay, sí es ella, ¿no? O es la... Sí es ella. Ay, perdón, perdón. Pero déjame salir. Para que tú puedas dispararle. Ay, no, luego se vaya a ser invisible y como que ya que no. Ay, acá. Está acá. Está acá, está acá. Y me quito el rastro ese porque luego me mira. ¡No, bruto! ¿Por qué sales así? Te va a ver. ¡Ah! Uy, milagro. Me salvé. No, que se puede venir por el otro lado y tú te quedas ahí como loco. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Necio. Ay, no, ay, no. Ay, Dios, me marcho y a mi... Y a mi como era. Y a mi barco le llamo a libertad. Ay, no, que feo caso. Ay, no, quítese. Moneditas para mí. Moneditas. Moneditas. Ay, se la guamacieron a la Lutmi. Ya no está acá. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Ay, no. Y ahorita que yo estoy con la pistola y si la... Almito que tengo miedo. Toma. ¿Cómo le di? No sé. No sé. Yo tengo un lagazo y no sé cómo le di. Ay, Dios. Sí le di. Al menos algo bueno hice yo. No me toca nada. Esto es muy triste para mí. Esto es algo injusto. Esto es algo triste para mí porque no me toca a nadie. Ay, llora. No, mentira. Ay, no. Ay, no. ¡Scare! Ay, ya, ya, ya. Ay, ya, 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 ya. Ya sé dónde está, ya sé dónde está, ya sé dónde está, ya sé dónde está. Ay, mira a mi lag. ¿Cómo salte eso? Ay no, que miedo Ay no, que miedo Ay no, que miedo Ay se lo guamasearon Ay no, que hice Fue hacia ella Ay no, y como llegó tan rápido Ay bueno, ya llegué Muy bien, perfecto Y bueno, espero que les haya gustado Este video, si es así denle like Comenten, suscríbanse todo Y pues bueno Adiós 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 Adiós